Han pasado 250 años desde la partida de los humanos de Latinoamérica, y en los morros de Río de Caneiro, el Cristo Redentor que coronaba la ciudad, ya no mira el mismo paisaje que observaba cuando fue construido, y ya no mirará más. 250 años han sido suficiente tiempo de pie sin ningún tipo de mantenimiento, el cuerpo que aún sobrevivía cubierto por la vegetación, cae para siempre, los terrenos ya no soportan su peso, la inclinación es mayor de la que puede tolerar, y la gravedad termina de hacer su trabajo.